Y que... La zona de los aviones De aquí, de Nick De Nick, tío, de Nick, de Carmina Y todo eso, porque aquí es donde hemos hecho la misión Para conseguir al Pastor Jerón ¿Vale? Y con esto, pues bueno, pues Como es algo secundario lo he hecho fuera de cámara Pero bueno, os quería enseñar esto Para que siguiese la serie de Far Cry 5 en su momento Porque mola bastante, tío Mola bastante esto y mola bastante El hangar este de Nick El hangar, la verdad es que es una zona que mola Mola bastante, tío Y por cierto, también es una zona en la que hay componentes Y solo he encontrado 3 y 4, tío He estado un rato, pero Pero un buen rato buscando, tío, me faltan unos componentes Y no los he encontrado por ningún lado La verdad es que no sé, supongo que miraré No sé, buscaré Seguiré buscando en otro momento o algo Pero es que llevo un rato buscando y no lo encuentro Mira, mira donde están los componentes Bueno, por aquí, ya lo veis El hangar, donde Bueno, donde estaba Nick, vaya Donde vivía Nick, Nick vivía en la casa de ahí Mira, aquí tenemos los componentes No pensaba que fuesen a estar tan alejados No, de hecho no me ha salido nada Igual es que estos componentes no cuentan como de la zona Ni idea, ¿vale? Ni idea, tampoco nos vamos aquí a preocupar ahora Por unos componentes que puedo buscar en cualquier otro momento Mira, no sabía que No sabía que eso continuaba por aquí Mira, pues vamos a coger esta caja fuerte Y vamos a continuar con la historia, ¿vale? Vale, vamos a volver a... Aquí a nuestro hogar Vamos a volver a... A Prosperity Y veremos que es lo que encontramos por allí, ¿vale? Voy a subir aquí a ver si hay algo Ya por curiosidad No, por aquí no parece que haya nada Vale, no hay nada Mira, llega un cofre Vale, pues vamos a coger este cofre Voy a acercarme a la zona aquella, ¿vale? Que está marcada Que lo veis ahí Igual hay suministros o hay algo Y después de eso, pues ya volveremos a... A Prosperity para continuar con la historia Mira dónde están los componentes, tío ¿Estos cuentan como de la zona o tampoco? Vale, estos sí cuentan mal Estos eran los componentes que me faltaban Vale, pues ya con esto terminamos Y vamos a ir por acá Hay enemigos por aquí Es que esto de los suministros ya lo vimos en el agua Y no sabía que era exactamente Saquear las entregas de suministros Para conseguir objetos valiosos Vale, lo puedo saquear Vale, la otra vez en el agua No sé qué es lo que pasó exactamente Vale Engranajes 115 Etanol Vale, 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 vale Oye, bastante bien eso ¿Y este animal qué es? Ah, joder, es un pago, tío Pensaba que era como un javelío o algo así Pero azul, ¿sabes? Vale Vamos a coger esta planta Y ya sí que sí Yo creo que ya por aquí no hay nada más Así que nos vamos a ir A Prosperity, ¿vale? Pues no sabía que en estos suministros Encontrábamos etanol Bueno, aquí vais a Carmina 50 bajas totales En principio no la voy a volver a usar De verdad Qué personaje más Más inútil Más inútil, tío Vamos a volver a Prosperity Y vamos a hacer esa Misión de historia Que tenía Thomas Rush Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Y qué es lo siguiente que tenemos que hacer En el anterior episodio Al final Mejoramos la base A nivel 2 Y aparecieron las gemelas ¿No? Para amenazarnos Básicamente Así que supongo Que tendremos que hacer algo ahí Para No sé Para evitar que nos mate No hay tiempo que perder Venga, vamos a hablar directamente Con Thomas Tenemos por allí también El tema expediciones Y quizás le echamos un ojo Y ahora en el siguiente episodio ¿Qué coña? Dejaremos que esos salteadores Nos quiten lo que hemos levantado Ahora regresarán Con todos sus efectivos Pues que lo hagan Vamos a hacer que lo lamenten No tenemos mucho tiempo Para prepararnos Para el contraataque Así que necesitamos saber Cuando vendrán esos cabrones He enviado a un explorador Si ve algo sospechoso Nos avisarán Eso nos dará tiempo de sobra Para prepararnos Me sentiría mejor Si fueras a ver Cómo están Capes Asegúrate de que están listos Porque no hay margen de error Si los muros caen Nosotros también Vale Bajo asedio Misión de la historia Vale, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ve con el explorador El explorador va a estar O... O a punto de morir O muerto Ya os aviso Este no sé si será El vehículo de este hombre A ver Tendríamos que venir a la lista A mirarlo ¿Es el vehículo de este tío? Sí, creo que sí Vale No, aquí no es Es el vehículo de este tío Pero no... Vamos a pillar, tío Vamos a pillar un vehículo En condiciones Con una torreta Y que este hombre vaya en la torreta De hecho estoy pensando Que podría ir este tío conduciendo Y yo en la torreta Y no sería... No sería mala idea La verdad A ver Igual este tío Igual Jerome Es menos inútil que... Que Carmina Pero venga Igualmente me voy a poner yo en la torreta Me voy a poner yo en la torreta Y que conduzca él Voy justo detrás Vale ¿Vas directamente a la ubicación O te tengo que marcar? Tengo que marcarlo Vale Vamos a ver qué haré la ubicación Y... Nada Pues que... Que Jerome salga Vamos al lío Ahí está No está muy lejos Y yo creo que esta... Esta táctica Podríamos usarla más a menudo La verdad es que la conducción Bueno, la conducción es un poco... Discutible Pero hombre Que yo pueda ir disparando Es mejor Es mejor Porque yo voy a intentar darle A los enemigos No me voy a quedar aquí Quieto Esperando a ver si nos matan Vale Está a 100 metros Tampoco es que esté Esto ya muy lejos De hecho De hecho Yo ya me habría metido por ahí De hecho No sé No sé a dónde está yendo este hombre Déjame conducir a mí Anda Baja Baja Anda Voy a poner esto Simplemente voy a poner esto Por aquí más escondido Porque supuestamente estamos escondidos A la espera de ver si vienen los salteadores No sé No es cosa de meterte por ahí En el medio de la carretera Como ha hecho Como ha hecho Lerón En parca Ahora, ¿qué pasa? Mira, sigue vivo, eh Todo tranquilo por ahora Pero pueden aparecer en cualquier momento Espero poder avisar a todo el mundo A tiempo cuando lleguen los salteadores Perder no es una opción ¿Por qué sale en rojo? Habla con el explorador Si hemos hablado Defiende Prosperity Vale ¿Habéis visto que lo de habla con el explorador Ha salido en rojo? ¿Me parece verde? Joder, ¿qué pasa? ¿Que hemos tardado mucho en ir a hablar con el explorador? No sé No sé cuál es el motivo Adiós Corre Corre Vale No he cogido No he cogido un buen camino Hostia, se han escuchado una explosión ahí Se han escuchado una explosión ahí, tío Nos la han liado Nos la han liado No podemos arriesgarnos a abrir las puertas Ah, no podemos arriesgarnos a abrir las puertas Jerón, Jerón, Jerón Ahí, desde la torreta Ahí, ahí Pero Jerón, hijo mío Jerón, hijo mío Déjame utilizarla a mí Quítate No me dejo utilizarla Tú, ¿dónde vas? Vale Muerto este Venga, va, va, va Vale, 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 vale Tú, ¿dónde vas? Toma Me han tercado a los dos, tío La recortada está clave, eh Está bastante clave Eh, tú A ti te matan, ¿no? Vale, hay gente disparando, ¿no? Desde arriba o algo Sí, parece que sí Me gustaría usar el arma untada ¿Han abierto? Vale, entren por Felipe Vamos para adentro Vale, hemos aguantado, yo creo, la primera oleada ¡Hostias, Jerón! ¿Qué se ha quedado fuera, Jerón? ¡Hostias! Pues, pues buena suerte Pues buena suerte, Jerón Vale, por aquí hay munición Vale, podemos reponer munición Eh, me vendría bien un fusil A ver, puedo ponerme Voy a intentar ponerme rápidamente La lanzasierras ¿Puedo ponérmela? No me la puedo poner desde aquí, ¿no? En posesión, no Pero en posesión no Quiero ponérmela Quiero ponerme la lanzasierras No voy a poder poner nada Es que desde aquí no hago nada con la Desde aquí no hago casi nada con la recortada A ver, pues nada Pues habrá que pegar francazos Habrá que pegar francazos Porque tampoco sé si hay una O sea, me vendría a dar algo y algo Vale El Jerón me está aguantando debajo, ¿no? Ahí está Jerón, tío Vale Aquí hay otro más Vale Vale, de momento estamos bastante bien Arcavado por allí, ¿eh? ¡Vamos! Jerón está a tope, tío Ahí Está marcando como por allí, ¿eh? Este se ha venido aquí ¿Cuándo este se ha venido aquí? Mira Por allí están viniendo Vale Uf, casi lo de ese Vale ¿Dónde estáis? Joder Madre mía, tío Le ha faltado nada para darle la cabeza Vale, está afuera Hostia Le he metido en la cabeza, ¿no? ¿No le he metido en la cabeza a ese? No lo sé Lo que sé es que Jerón está ahí a tope Jerón me encanta ese Jerón es bueno que vaya haciendo bajas Para ir desbloqueando habilidades Pum Madre mía, Jerón va a tope, ¿eh? Uh Jerón va a tope Tíralo con una granada o algo, Jerón Eh, yo es que no tengo nada, ¿no? No tengo granadas, tío Hostia, es que no lo doy, tío Madre mía A ver, es evidente que te va a disparar, Jerón Pero voy a dispararles tú también, ¿no? Digo yo, eh, digo yo Voy a meterle allí Es que Jerón va con una escopeta, tío Quizá para esta misión lo mejor era Carmía De hecho, ¿puedo cambiarme a Carmía? Sí, puedo cambiarme a Carmía Voy a cambiarme a Carmía Que tiene las dinamitas Y tiene armas a larga distancia Aunque sea un poco gilipollas O sea, algo podrá hacer O sea, Jerón, ¿dónde vas? Jerón coge y se pira, tío Jerón coge y se pira Mira, por lo menos habéis traído aquí a esta gente Algo es algo Míralo, Jerón, tío, cómo se va Oye, un francotirador ¿Por qué no me han muerto en un tiro, tío? Es que no entiendo por qué no me han muerto en un tiro Oye, entiendo que si te doy un pie no te vas a morir en un tiro Pero si te estoy metiendo en un pecho con el francotirador Hola, Tomás Te has puesto justo delante, ¿sabes? Vale, mira, aquí tenemos a Carmina dentro de Prosperity Creo que es mejor Vale El Jerón se encuentra disponible ¿Cómo se supone que reviento yo a ese tío? A ver, a ver, a ver, que se nos lía Y en pie con los salteadores coloquen bombas Estamos perdiendo a mucha gente Volvemos de este sitio por los aires y largémonos A ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde están? ¿Por dónde han entrado? Madre mía, pero esto tiene que pasar Esto ha pasado porque no lo hemos defendido No lo sé Es que, tío, es que... El fallo mío, tío El fallo mío Por no... Por ir con la escopeta Fallo mío, tío Tiene la escopeta, el francotirador y el arco Con eso realmente no se puede defender demasiado bien Lo que no sé es por dónde han entrado Han entrado con el camión ese, ¿no? Bueno, ya habéis visto que le he metido tiros con el francotirador Al del camión y no ha servido de nada Vale, por ahí están entrando Supongo que alguien irá a revivir a RAS Y por aquí iban dos, tío Hola, ¿podéis ofender a esta gente, por favor? No, ¿están poniendo bombas? ¿Quién está poniendo bombas, tío? Es imposible, si estoy yo reventando aquí todo lo que puedo Estos están muertos, tío ¿O va a colocarlo en serio? Vale Madre mía, chaval Vale, entiendo que solo están entrando por este lado Que no entran por los otros... Por aquí, por ejemplo, no entran, ¿no? Yo creo que esto está preparado, ¿eh? Porque esto... ¿Cómo están entrando ahora por este lado? Ah, con otro camión No, no, pues cuando tiene sentido, tiene sentido Mira, esto es el escudo Es que lo reviento con la escopeta esa, tío Para la defensa que estamos haciendo ahora La escopeta esa es lo mejor, ¿eh? Pero para antes nos habría venido bien un fusil o algo Ahí está Selene, Selene está ahí un poco perdida Eh, mira, ahora por ejemplo nos vendría bien el pastor Mira, vamos a ponernos al pastor Que además que vaya haciendo bajas Que vaya sumando ¿Ha hecho solo una antes? ¿En serio? Sí, sí, pues pronto en camino ya Y Carmina se podría quedar por aquí, la verdad Pero se va a ir, ¿no? Sí, se va a ir como hacen todos Vale, no sé por dónde pueden estar entrando Quizá por el otro lado ya Por este, el último No, por aquí no, ¿por qué? Por aquí no hay nada Vamos a coger componentes Sí, es cinta americana, ¿no? Pero no sé, es que ahora mismo no sé dónde están, ¿eh? Mira que hay uno Vamos a ir saqueando Es que tampoco sé dónde están, ¿eh? Se acerca un helicóptero ¿Qué dices? ¿Y cómo reventamos el helicóptero? A ver, vale No tiene, no tiene pinta de que pueda cargar el helicóptero Vale Se van a ir tirando en paracaídas, tío Esto es increíble Pues el helicóptero no sé si ha desaparecido No sé qué ha pasado, la verdad Solo se han tirado por aquí, por el frente Sí Vale, vamos a recuperar munición A mí me va por ahí A ver, hola Adiós Ha petado algo ahí No sé qué habrá sido, la verdad Vale Ah, los perros son Sí, sí, los perros son de los salteadores Vale, pues eso sí que molesta un poco ¿Quién es este que está aquí tirado? Ah, que lo puede levantar Que lo puede levantar la gente, tío Bueno, sí, realmente sí Lo habíamos visto antes Vale, yo voy a pasar de curar a esta gente Porque si los puede Si los puede levantar los civiles normales Pues que los levante Vale, ¿de dónde hay más? Munición Vamos a pillar munición Vamos a demandar a Yeroma Y ya reventan a ese Joder Que vas con una escopeta Acércate Vale Creo que lo ha reventado Yeroma No pongo aquí en mucho caso Vale Parece que se han ido, ¿no? Ahí está Bajo asedio completado Madre mía, ¿eh? Han estado aquí a tope los salteadores Que al final no han conseguido nada Mamá Mamá Eh, eh Mírame Mírame Aquí Eh, eh ¿Estás bien? ¿Estás herida? No, tranquila ¿Y tú? Estoy bien No sé Haz lo que puedas ¿Cómo está todo? Tenemos problemas Ha muerto mucha gente Los heridos están muy mal Si vuelven las gemelas No las pararemos Pero no queda nadie ¿Y ese grupo del norte? El nuevo Edén ¿Estás de coña? Los he visto actuar Me atacaron en el campamento Donde me retuvieron Solo eran dos Soportaron más balazos Que un humano Y se fueron al bosque Decían que eran fantasmas Pero yo sé lo que vi Estaban puestos hasta las cejas Necesitamos lo que están Nos propones pedirle ayuda Joseph, sí Quien aterrorizó y maltrató A nuestra familia en años Eso fue hace tiempo Después nos dejó en Padma Lo que ocurrió en pasado Pasado está No te metas Necesitamos ayuda Recházala Y se acabó Pactar con el nuevo Edén Es pactar con el diablo No nos queda más remedio Sea cual sea Ese secreto Lo queremos No nos queda otra Ve a ver que te dice Ese Joseph Yo pondré paz aquí Pues vamos a A por Joseph Intermedio Carmine Hace años Que es un flashback Estás bien ¿Te hizo daño? ¿El de la barba? Solo me ofrecía comida Si vuelve alguna vez Avísanos a mamá o a mí ¿Me oyes? Tengo hambre Dijiste que buscásemos comida Sí, pero nada de él Ni siquiera comida ¿Por qué? ¿Por qué? Le conocimos antes de que nacieras E hizo cosas muy malas Y daño Y daño a papá Y a esta familia Oye Si lo ves Huye lo más rápido que puedas ¿Vale? Ahora entra, cielo Tiene que aprender Que no aceptamos ayuda De los santitos Hostia, mola, tío Mola el momento flashback, eh Viendo ahí A... A Nick Viendo a Nick Y viendo a Carmina ya Bueno, pues Tendría ahí 6, 7 años No, tendría más o menos El secreto no De misión de la historia Vale, es lo siguiente Que tenemos que hacer Y lo vamos a hacer ya Profeo ganado Prosperando Vale, estamos en la paz Parte 2 ya de la historia No sé cuántas partes tiene ¿Vale? Pero estamos en la 2 Eh... Pues se podía entrar Antes al taller O la han abierto ahora No, yo creo que esto Antes estaba cerrado Bueno, tampoco hay mucho más No hay mucho que coger Hemos cogido componentes ahí Y ya está, ¿no? Sí, básicamente No hay nada más Y el resto de componentes Y cinta americana Y eso No sé si es que se regenera O que han salido Al subir la base A nivel 2 Y yo no lo había visto antes La verdad es que no lo sé Tenemos etanol ¿Cuánto hay? Tenemos 111 de etanol Quizá podríamos mejorar algo A ver Podríamos hacer una mejora De estas de las de 100 Mejorar los pistoleros A sueldo Crear cócteles monotón Granadas según Muy cuchillos arrojadizos Molaría lo de Crear explosivos A distancia Y... Bueno Crear dinamita Crear dinamita realmente Porque no tenemos Ningún tipo de granada Eh... O mejorar los pistoleros A sueldo Bueno De momento hay que probar A Jerón Lo mismo Jerón Va mejor que... Que Carmina Que era bastante inútil Vale No sé si habrá más Recursos por aquí La verdad Sí, mira Es lo que digo No sé si esto se regenera O qué Nota de fuga de Selene Ok Esta vez ¿Qué ha pasado esta vez? Estaba en medio Un tiroteo Si me no era cuento Quedaba atropada Entre unos parrillos Y los que querían matarlos Y mientras vendaba la pierna Del colega este Perdí el conocimiento Cuando me desperté Estaba a mitad de un bosque Que se supone que no debía estar ahí Y tenía un puñado de cecid ¿De cecina? Envuelta No sé qué es cecina Y una nota de agradecimiento En fin Al menos podemos sacar Dos conclusiones buenas De este marrón, ¿no? Puedo obrar Mi magia curativa Aunque pierda el conocimiento Y dos A nadie le importa una mierda Que no terminara La carrera de medicina Mola Pues... Pues sí, supongo Vale Supongo que habrá Más detalles por ahí Después de esto que ha pasado ¿Cómo esta nota? Reflexión de Grace A pesar de todo Nos iba bien Pude cuidar de la familia Ryan Mientras reunían a la gente Para levantar Prosperity Estaba el típico abordador Pero no era nada Que no pudiese controlar Entonces empezó a fallarme la vista Para cuando los salteadores llegaron Había perdido facultades Donde ponía el ojo Ya no podía poner la bala Cuando me metía en una trifulca Salía el esa por los pelos Tenía que improvisar Reunir materiales Crear armas mejores Esa es la clave para sobrevivir aquí Cuando la tormenta recia Los recios son los que tienen Mejores armas Esto si creéis Si creéis Armstrong Que podremos ir a por ella Pues podríamos ir a por ella Todavía no Pero podremos ir Vamos a abrir el banco de trabajo Y vamos a ponerle La lanzasierras Tío A ver A ver Un momento Porque tengo 10 puntos de talento Vamos a hacer una cosa Y es poner otro arma más Vale A partir de aquí Bien Después podemos llevar Más botiquines Más armas cuerpo a cuerpo Más explosivos Más munición ligera Más munición pesada Eso no nos interesa demasiado Al menos no ahora Tenemos 6 puntos Quizá las eliminaciones avanzadas Nos convienen Sí Esto lo necesitamos Vale Porque no podemos hacer eliminaciones A enemigos de nivel 2 Y eso es una mierda Es una mierda muy gorda Así que vamos a aguantar Nos queda solo un punto Para conseguir eso Y será lo siguiente Que mejoremos Vale Podemos hacer el tema expediciones O podemos irnos a mejorar A ver no Espérate Las armas Que no me las he cambiado Podemos ir al tema expediciones O podemos O podemos ir A misión de historia Llevamos 24 minutos Vamos a hacer una expedición de estas Vale Creo que Meternos ahora en otra misión de historia Puede ser algo bastante largo Y en el siguiente episodio Ya iremos con Joseph Y todo eso Pero ahora vamos a Vamos a hablar con este Estoy mirando Estoy mirando A ver si hay más recursos Por ahí o algo Vale Ya echaré unos juegos Fuera de cámaras Gracias por traerme el combustible Ahora al arroz patad Tú y yo Volveremos a hacer Lo que mejor se nos da Cabrear a los salteadores Y robar sus recursos A ver qué te parece Los salteadores Encontraron un portaviones accidentado Y lo usan para esconder suministros ¡Ja! Creían que podían mantenerlo En secreto No La bollena se le escapa Lo que tengan también Nos servirá a nosotros Bueno ¿Qué te parece Si les hacemos una visita? Luego podemos dar un paseíto Por la playa ¡Ja ja! Es broma Los salteadores estarán Que trinan Así que habrá que salir De allí cagando leches Bueno ¿Vale? 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 Vamos a abrirla en el diario Expedición disponible Abrir el diario Vale Desde aquí puedo darle Para hacerla ya Oferta de misión Roger Cadoré Este barco fantasma Hace poco que llegó a la costa Es resistente Y está básicamente intacto Por lo que un grupo de salteadores Lo usa como refugio Para ellos Y sus provisiones Encuentra el paquete Y realiza su extracción Ahí veis Todas las recompensas Que nos llevaríamos Por hacer esto Vamos a hacerlo Tío 300 de titanio Ojo Vale Ahora por lo menos Llevamos ya más armas Llevamos el máximo De variedad de armas posible ¿Vale? Llevamos un francotirador Llevamos un arco Francotirador me daría Que estuviese con silenciador Pero bueno Francotirador, arco Llevamos el lanzo a sierras Y llevamos una recortada Creo que es una buena combinación Si el francotirador Estuviese con silenciador Sería perfecto Pero bueno Todavía no se puede Hasta que mejoremos El banco de armas Que no sé si lo hemos mejorado Bueno Si no Bueno Lo estoy seguro Hemos mejorado el banco de armas Igual hemos mejorado el banco de armas Y podemos crearnos ya El francotirador con silenciador Bueno Supongo que será ya Para la siguiente A ver Ahí vamos Hostias A ver A ver A ver HMS Maccubri Expedición Vamos a ver Vamos a ver De que trata esto Tío Puede estar muy interesante Encuentra los suministros Y te diré el punto de extracción Y no olvides aprovisionarte Buena suerte Ten cuidado El paquete tiene un localizador GPS A donde vaya él Irán los salteadores On chance Vale Vale Supongo que tendré que usar la tirolina Vale Vale Viene el pastor conmigo Se agradece Por lo menos somos dos Vale Voy a coger todo lo que haya por aquí Porque no sé si voy a volver a estar en esta zona La verdad Mira Pero no noto aquí Esto ya lo seguro Los salteadores vienen a por el barco A por el barco Plantarles cara es una muerte segura Y me da igual lo que piensen los demás Tenemos que irnos Si estás conmigo Sigue la senda que hay detrás de la casa Tengo una embarcación preparada Pero no pienso esperar eternamente Oli Tiene una embarcación detrás de la casa Ni idea Tampoco le vamos a hacer mucho caso No tiene pinta de ser Nada Nada importante Aquí se puede subir Se puede entrar No No se puede entrar Pues nada Pues hay que usar la tirolina para bajar Eso es algo que está bastante claro Bueno No te creas que está tan claro No se ven tampoco muchos enemigos Igual después los hay Pero no se ven Vale Vamos a ir por aquí abajo Por aquí abajo parece que vamos a poder llegar Hasta ahí Mira ya hay una moto de agua Mira igual eso es lo que decía De la embarcación detrás de la casa A ver Eso no es una No es una embarcación Es una moto de agua Pero No se Vamos a ir por aquí Y vamos a subir Vale No se si esto es muy complicado O no Estos son tiburones No se si son tiburones Pero podrían serlo Perfectamente Perfectamente podrían ser tiburones Mira ahí Eso que es tío No se Pero eso es de los salteadores seguro Vamos a seguir subiendo Y Estamos ya al mismo nivel No No pero ahora si Vale vamos a ir Con la calma Ya me están viendo tío Ya acabo de llegar Vale a ver Vamos a sacar por aquí los prismáticos Y vamos a echar Vamos a echar un ojo Este ese de ahí Mira por ahí hay otro con ese coche Pero por aquí tampoco parece que haya mucha gente ¿Quién me está viendo? Eh Cuidado Eh 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 Verón que nos ven Voy a marcarlo Vale Voy a meterse aquí Hay que meterse aquí Y a este si puede ser Lo reventamos de un flestazo ¿Eres nivel 1? Si es nivel 1 Vale 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 De momento parece que está todo correcto Me gustaría subir Vale Subir y cubrirme Vamos a ver si Geron puede cargarse a este sin que lo vea Eh Geron te van a ver No sé qué haces Vale Hay uno por allí Cuidado Vale, vale, vale Por lo menos no es tonto Si Si ve que lo están viendo Se esconde ¿Qué pasa este? Se ha asustado el solo Estoy mirando ¿Cómo que algo pasa? Que son adivinos Vale Vamos a contar a Geron que se carga ese Vamos a confiar en que el del cochecito no va a pasar por aquí ahora mismo Perdona Pero no Uf Vale, va la vuelta por allí Nos pillaremos por sorpresa Vale A ver si puede ir a cargarse aquel Ni lo ha visto venir Voy a tirarme yo porque Desde aquí arriba tampoco es que me ha gustado Y voy a ir cogiendo cofres y eso Que parece que hay bastantes cosas por aquí Vale, saqueamos A ver, ¿qué tenemos aquí? Hogar de un cegar Por fin he terminado de subir todo nuestro equipo a bordo Por un momento pensé que siempre nos quedaríamos atrás Pero este barco Dios, podemos quedarnos aquí para los restos Estoy deseando ver lo que hacemos Con este sitio Aquí hay munición Aquí hay este tío que lo vamos a saquear Y no sé si habrá algún cofre o algo por aquí que no hayamos visto Mira la caja fuerte allí Vamos a ir a por la caja fuerte Aquí dentro por lo visto se puede entrar Visto por allí que hay como una entrada Así que habrá que ir ahora A ver si encontramos algo Vamos a forzar aquí Vale, cortamos la cerradura Nos vamos a llevar el titanio Aquí hay un motequín que no nos hace falta Estamos llenos Y ahí se puede entrar Ahí dentro Cuidado, ahí vamos a encontrar cosas seguras Bueno, y aparte de cosas enemigos Supongo A ver, vamos a ir saqueándolo todo, ¿vale? El cochecito de momento no molesta Y es el único enemigo que tenemos marcado Está dando vueltas por ahí Y de momento no vamos a hacerle mucho caso Vamos a coger todos los cofres que hay por aquí Y aquí tenemos otra nota Banco de trabajo listo Los aviones de este barco abandonado No valen nada Desmontadlos y traed aquí las piezas Las examinaremos detenidamente Y nos llevaremos lo que sea útil Seguro que algo nos sirve para nuestros coches del derby Vale Y ahora tenemos dos opciones Podemos subir Cuidado con este que no nos vea A ver, no hay nadie más por aquí Me sorprende que no haya nadie más Pero no hay nadie más Voy a subir Voy a subir Es que no sé si subir o entrar adentro Ya he subido Vamos a subir Arriba del todo A ver si hay algo Es que no sé si el paquete estará arriba Ah, mira Esto está conectado No hay nadie aquí No parece que haya nadie aquí Bueno, aquí de recursos estamos pillando Pero vaya Habéis visto un corte Es porque no tenía yo espacio Tío, para seguir grabando Vale Vamos por aquí Por donde estábamos Eh Dios Vale, vale, vale No, no, no No me pongas No me pongas esta música Pero como que el enemigo ha pedido refuerzos Pero no me jodas, tío Y me tiro sin querer Vaya tela, eh Vaya tela Vaya tela, tío No sabía que estaba ahí Evidentemente no sabía yo que había alguien ahí Encontra el paquete Hay que encontrar el paquete de mierda, tío Hay que encontrar el paquete Pero, tío Pero ha sido completamente falso eso, tío Así que pilla la mercancía y vete Ha sido muy falso eso Ha sido muy, muy falso Tío Pero me ha visto Pero es que al momento la ha matado No puede llamar a nadie No puede pedir refuerzos Es que es increíble, tío No los dejéis con vida Allá voy Vale, saben que estoy aquí Pero no saben dónde Y eso es bueno Eso juega a nuestro jugador Por aquí, por este otro lado No hay nadie Parece que no Y Jerome está ahí escondido Uf, casi me ven por ahí atrás Vale, por allí hay otro Vale No sé si los tengo todos marcados Pero yo creo que tengo A bastantes marcados Hay uno por aquí, creo Vale, aquí hay algo Aquí hay un cofre Vamos a pillar el cofre Y vamos a ver Esta nota Depósitos En cuanto a nadie termine De soldar una puerta A esta jaula Podremos usarlas Para almacenar suministros Si encontráis algo especial Mete el caja fuerte De al lado Vale Tío, no me gusta nada la música Porque es como Te han visto Y no, no me han visto Es decir Me han visto antes Pero ahora mismo No saben dónde estoy Jerome, reviéntalo Hostias Hostias Que revientan a Jerome Pero mira que lo está reventando Vale, eliminación Eliminación limpia No aguantaré esto Mucho más Hostias Jerome, Jerome, Jerome Jerome, vete, vete Rápido, rápido Voy a intentar Hazarle la cobertura Parece que hay Parece que hay uno Por ahí disparándole Vamos a ir atacando Nosotros desde aquí Con el francotirador ¿Qué me ha visto? ¿Qué me ha visto? ¿Qué es eso, tío? Están por abajo, tío Vale, vamos a mandar a Jerome A reventar a este Y me voy a tirar Y me voy a tirar con la tirolina Vámonos Vale, vale, vale Voy a reventar a este Vale, bien Hostias Jerome, que hay uno allí Me cayeron Siempre mando Intento mandar a los pistoleros ¿Vale? Porque sabéis que mejoró las habilidades Es sobre todo por eso ¿Estaba viendo a alguien? ¿Arriba? Sí, arriba está Espérate, espérate A este lo pongo yo Un francazo ¿Lo ha matado ese ahí Con la escapita? No vamos a hacer más preguntas ¡Detrás de ti! ¡Buf! Aquí, aquí está la cosa calentita, eh Aquí está la cosa calentita Aquí parece que hay varios Pues a ver cómo lo hacemos Jerome está viniendo conmigo El paquete no sé si está ahí Justo la ubicación esta Que está marcada ¿De dónde ha salido ese? ¿Se van a quedar ahí abajo esperando? Hay otro allí, eh Vale Eh, Jerome Haz lo que puedas Jerome, haz lo que puedas Yo voy a reventar a esta gente ¡No! No me jodas Vale, vale Rápido, rápido, rápido Vale Joder, no sé si es que no me han visto Sí, sí me han visto Pero no me estaban atacando Joder Joder, es que Joder, han medido muchos más ahora, tío Pensaba que ya no iban a salir más, tío Vale, 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 vale Ya no se ha metido abajo a tope Yo voy a cargarme a los que han aparecido nuevos Que sinceramente No sé por qué han aparecido nuevos Venga, muere, muere, muere Pero Pero mátalo rápido Tampoco te entretengas Venga, ya está Ya está, muere Suéltalo Vale, este es Jerome, ¿no? Vamos para abajo Vale Ahí está Vale, el paquete está ahí Podría cogerlo ya Pero hay cosas más abajo Voy a ver si puedo coger más cosas A ver si hay una caja fuerte o algo Supongo que ahora va a seguir viendo, enemigo Pero bueno No toquéis la caja de fusibles ¿Sabéis qué es lo que odio, panda gilipollas? Que oséis aires de lumbreras Dejadme las cosas eléctricas a mí, os lo advierto Como sigáis trasteando con este chisme Y os lo carguéis del todo Podéis despediros de la música del castondeo Parezco vuestro padre Copón Nota de Mark Aquí a los salteadores que estarían de fiesta todo el día Vale, voy a coger lo que pueda, ¿vale? Rápidamente Antes de coger el paquete El paquete va a ser lo último que cojamos Eh... El botiquín es por aquí No hay nada más Bueno, ya sé que sí, parece que no hay nada más Vale, parece que están viniendo ya más por arriba Hay que coger el paquete ya Vale, vamos allá Y ahora hay que salir de aquí ¿Por dónde hay que salir de aquí? Eso es Espera Te diré por dónde ir Dirígete a la playa al sudeste Parece un buen sitio para que aterrice Vale, no sé dónde me estoy metiendo, ¿vale? No tengo ni idea de dónde me estoy metiendo Por aquí no es Por aquí no es ¿Por dónde es? ¿Por dónde salgo de aquí, tío? Eh, no sé por dónde tengo que salir ¿Por aquí arriba? GPS, el paquete ha activado Vale, hay que irse a toda, hostia Hola, buenas Eh Vale, 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 vale Vámonos, vámonos, vámonos Vale, me acabo de tirar al mar Eh, creo que esto no es buena idea Creo que esto no es buena idea No, creo que esto no es buena idea Corre, corre, hostia Había tiburones aquí, tío Corre, corre, joder Tenemos aquí el agua Venga, vamos Jerón no sé dónde se habrá quedado Pero parece que vamos a escapar, ¿eh? Sí, parece que vamos a conseguir escapar Eh, mira, no voy a coger la bolsa esa Paso Paso porque me están viendo Sobrevive hasta que el helicóptero aterrice Un minuto tengo que aguantar Vale, vale, vale Sí, lo que tú digas Lo que tú digas Jerón, ¿dónde has...? ¿Dónde está Jerón, tío? Mira, Jerón está usando la tirolina allí Vale, 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 vale Vale Eh, necesito ayuda, ¿sabes? Vale, voy a meterme a otro botiquín, ¿vale? Voy a gastar los botiquines Y voy a ir huyendo Vale Me la lío el del escudo, tío Me la lío el del escudo Me la lío el del escudo, tío Recupera, recupera Recupera, tío Pero cuando... Pero tío, que no recupero Pero tío, que no recupero, ¿o qué? Aquí estoy ¡Vamos, vamos, vamos! Madre mía, me están dando desde su casa, tío Recupera, recupera ¡Vámonos! Jerón, te voy a vender, ¿eh? ¡Talquí fíjate calís! ¡Me están atacando! Vale, 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 vale Rápido, rápido, rápido Vale Joder, yo no me he aparecido aquí directamente Hostia, que había una torreta Si me dio que dar cuenta de que había una torreta La pillo, tío Vale, hemos completado la expedición No sé cuánto... Creo que el vídeo al final ha quedado de un sedo largo Pero bueno Uff Siguen disparando, ¿eh? Siguen ahí disparando a tope, tío Pero se han ido... Nos hemos ido, tío Nos hemos ido y nos llevamos el paquete HMS Maccubri completado, ¿vale? Primera expedición completada Y va por estrellas, como los puestos Así que igual... Podemos hacerlo después Con una mayor dificultad Y nos dan más... Más recursos, ¿no? ¿Quién sabe? No lo sé Vamos a volver a Prosperity Vamos a ver qué... Qué pasa exactamente Supongo que nos alargan los recursos y... Y no sé si podremos hacer algo más realmente Estamos a la espera Estamos a la espera de acontecimientos Bueno... Bueno, parece que va a tardar cuatro años en cargar Prosperity Gracias Vale 300 de titanio 100 de componentes 100 de cinta americana Y el resto de cosas Supongo que las pondrán ahora O no las pondrán porque no cabe más Sí, mira 100 de engranajes 100 de muelles 15 de panel de circuitos Y creo que... Solo falta el etanol Y ya con eso estaría todo, ¿no? No lo sé Mira, dificultad 2 es bloqueada Vale, pues igual que pasaba con los puestos Se puede aumentar la dificultad Y supongo que nos harán más recursos Vale, pues con esto... Con esto supongo que podremos hacer cosillas interesantes Quizá podemos tener ya por fin un fusil con silenciador Pero eso es algo que yo creo que ya veremos en el siguiente episodio Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like y nos vemos En la próxima, cracks Adiós